¡Vamos aquí, Riders! ¡Random start! ¡Riders, está listo! ¡Cuidado la puerta! Ahí está Alejandro Fuentes, primera posición, Jorge Pérez en segundo y la tercera posición para quién va a ser. La tercera posición parece que va a ser para Luis Inestrosa aunque está luchando ahí con Carlos Rodríguez. Vamos a ver que es Carlos ahí. Carlos llega tercero.